hola hola pixicola bienvenidos a otro nuevo vídeo en mi canal de youtube les traigo otra receta más espero y les guste acompáñenme a verlo para esta receta vamos a ocupar pepinos cacahuates japoneses limón chamoy tajín tapatillo y para finalizar nuestro ingrediente gusanito salsagueti no me equivocáñenme a verlo sin embargo en el dia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!